Ahora continuamos grabando los tutoriales para poder, digamos, ver el próximo ejercicio que sigue, que es cuál, Silvia? Es un ejercicio de segundo año, el número 4. El número 4, perfecto. ¿En qué consistía este? Acá, esto me pasa a veces también, mira, como yo abrí el otro, que era una carpeta, que tengo que volver acá para buscar. Y generalmente siempre pasa que te deja en el ejercicio anteriormente abierto. Entonces, generalmente cuando vos querés abrir un documento que está en otro lado, se lo tenés que especificar. Pero yo tengo que ponerle, ¿acá lo escribo? No, 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 podés escribirlo, sí, si querés, sí. Pero si no, ahí lo buscás. ¿Dónde tenías el otro documento? ¿Mi documento? Mi documento. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos todos los documentos que se van a guardar? Se van a guardar todos los documentos. Bueno, ahora se lo pedí. Este es el número 2 del segundo año, el número 4. Bueno. A ver, acá me pedía, ahí me salió algo también. Acá me pedía que hiciera una planilla, tal cual estaba, porque me pedía en las letras y todo. Ingresar los siguientes datos en una planilla de cálculo. Y después me pedía, en las celdas E1, que era la primera, hasta la E10, realizar las siguientes fórmulas. Pero ella me las iba dando. En la E1 me decía que me posicionara ahí e hiciera el cálculo. Entonces yo hice, abrí yo, como yo lo hice, puse el signo igual, abrí paréntesis, B1 menos D1, enter, va a ser reparéntesis, hice enter. Podría haber puesto B1 menos D1 y capaz que me daba igual, pero bueno, yo lo hice así. Después me ponen en la segunda posición, era una de suma, hice A2 más C2. La tercera, una era de multiplicar, hice B3, asterisco, o sea, por D3. En la que sigue, en la E4, era una de restar nuevamente, A4 menos D4. Ahora tengo una consultita. Nosotros en clases anteriores aprendimos a copiar fórmula, ¿verdad? Sí. Pregunta, ¿por qué acá no utilizaste el copiar fórmula para no estar escribiendo uno por uno? Porque como eran todas diferentes, porque eran todas diferentes, entonces estaba tan concentrada. ¿Qué cosa era diferente? Pensé que eran diferentes, que iban a ser todas diferentes las fórmulas, como me arrancó con menos, más, por, entonces después no me di cuenta que podría haber hecho copiar. No, 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 justamente no, no, porque si vos le ponías el copiar fórmula para abajo, ibas a tener un problema, y ahora te hago pensar. No, porque iban a ser fórmulas que no me pedía. No, yo iba a elegir esta, yo pensé que se podía hacer. Pará, 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 a ver, ahí, ahí, si vos utilizabas esta, ¿verdad? Sí. Que esta es menos. Esta es menos, también se hizo otra. Bueno, si yo, ahora, si yo hubiese, clic y arrastre para abajo, ¿qué pasa? Y todas hacían de menos. Todas hacían de menos. Y aparte, otra cosita, vos fijate, ¿qué dirección estás realizando la operación? Claro, la primera, B1, D1. Y bueno, entonces abajo, ¿qué iba a ser? B2, D2. ¿Y después abajo? C2, S1, D1. Pará, 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 vamos por partes. ¿Acá qué dirección es? Acá es B1, D1. Si yo arrastro, ¿qué va a ser? Y me va a ser B2. ¿B2? D2. ¿Y abajo la otra? B3, D3. ¿Y la otra? B4, D4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero vos tenés, en las otras, ¿qué tenés que hacer? Diferentes. Son diferentes. Suma, resta. Aparte, no solamente diferentes operaciones matemáticas, sino diferentes posiciones. Sí, aparte hay lugares tan vacíos. Digamos, por eso no te sirve. Por eso no te sirve el clic y arrastre. El clic y arrastre sirve cuando vos vas a sumar toda la columna, toda una fila, y la operación siempre la misma. O sea, que eso quede bien clarito. Y si está vacío, no importa. Suponete que acá me hubiera pedido que todo sume, ¿no? Sí. Ve que hay celdas vacías. Sí. Acá lo vacío lo suma como cero, ¿no? Lo suma como nada. Sí, lo igual. Exacto, en realidad no lo suma, pero así trabaja. Está bien, ahí trabaja. Lo que me llama la atención ahora que veo es en esta. Acá me sale un tilde, pero esto lo hace a mí. La fórmula de esta celda difiere en la fórmula de esta área de la hoja de cálculo. Sí. Algunas me salen así, pero no sé por qué me salen. Está como que, ¿ves? Como que tiene una referencia de... Una referencia, sí. Bueno, íbamos por la 5. Pero queda claro, ¿no? Cuando se copia... Sí, cuando es toda la misma fórmula. O todo suma, todo resto. Todo suma, todo resto, todo multiplicación, lo que sea. Y toda la misma columna, ¿eh? Toda la misma columna. En la celda E5 me pedía una multiplicación. B5 por C5. En la celda E6 me pedía una multiplicación también. Bueno, ahí no me di cuenta que ahí esas dos sí podría haber hecho. ¿Sí? En la celda E7 me pedía una división. B7 dividido C7. En la celda E8 me pedía una suma nuevamente. Pero ya tenía más valores. Entonces fue A8, B8, C8. Ahí yo lo que puse... Yo lo que hacía era... Iba eligiendo así. Y le ponía más. Y ahí quedó. Bueno. Después tengo en la celda E9... Incluso, mirá, acá hay un truquito que yo te lo voy a pasar. Y esto, por ejemplo, no está dentro de la... Digamos, del práctico, del trabajo práctico. Pero ya que estamos, yo siempre estoy pasando algunos truquitos como para tener reseña de lo que se puede llegar a venir. Pregunta, vamos a cancelar primero para ver cuánto es el resultado. ¿Te vas a acordar el resultado? ¿Cuánto es? 2.895. Bueno, vamos a ver si lo que yo voy a hacer ahora da lo mismo. Entonces, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Yo escribo la función suma, exacto, abro paréntesis, y acá le digo que me sume esto, con control puedo decir que me sume esto, me sume esto, y me sume esto. Obvio que ahí va a dar un resultado completamente diferente porque estoy agarrando cualquiera. Pero parte del truco que yo estoy pasando, ¿verdad? Apreto Enter y tengo el resultado, ¿verdad? Sí. Pero ahora, vamos a agarrar y vamos a tratar de que nos dé el resultado, ¿cuánto? El 2.895. Bueno, vamos a ver si nos da. Igual, suma. Igual, suma. Abro paréntesis. Abrimos. ¿Y cuáles eran? ¿Estos? El de arriba. ¿Esto de arriba? Sí, el de la línea 8. ¿Y por qué acá abajo tendría que quedar acá entonces, no? Bueno, entonces vamos a cancelar y volvemos para atrás. Deshacer, deshacer, deshacer. Era este, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, 2008. 95. Bueno, vamos a ver si da con el truquito este, dijimos. Igual, suma. Igual, suma. Abrimos paréntesis. Y acá va el truco. Hago un clic en el primero. Puedo hacerle un clic y arrastre si yo quiero. Ah, sí, sí. Porque el clic y arrastre es desde hasta. Y eso lo habíamos dicho, ¿sabes? Sí, sí. El resultado correcto. Claro, el que correspondía. La otra opción era para si yo tengo que seleccionar de forma no adyacente. Lo puedo hacer. Si yo quiero, lo puedo hacer acá también. Pero me evito, por ejemplo, de andar haciendo clic varias veces. Por ejemplo, hago un clic acá, aprieto control, clic acá, dejo apretado control, clic acá, dejo apretado control y clic acá. O sea, hice cuánto? Cuatro clic. Aprieto enter y tengo el mismo resultado. Tengo el mismo resultado. ¿Verdad? Pero creo que con el clic y arrastre por ahí bien. Es más práctico. Bien, ahí dejamos entonces. Era un truquito que yo ya te venía pasando. Pero me gustó repetirlo como para que quede más claro. Déjalo como estaba. Yo puse igual, abrí paréntesis. Y yo hice clic y arrastre. Enter. Ah, me pide. Y te pide que cierre el paréntesis. Ajá. A veces me pide, a veces no. Sí, sí, a veces te pide, a veces no. ¿Por qué me dijo ahora que no se puede calcular la forma? ¿Por qué? ¿Qué opción estás usando? No, la hice la misma. A ver. Vamos a hacer. Igual. Abro paréntesis. Pongo la primera. Ah, porque no le puse suma. Pero no le había puesto suma. Me va a aparecer la otra vez. Más. Más. Cierre paréntesis. Ahí está. Ya me la dio. Bien. Bueno, la segunda, en la celda E9, me pide una división. Puse, hice clic, hice la fórmula, B9 dividido C9, me dio el resultado. Y en la última celda me pide una suma nuevamente, que son de tres valores. Sí. Y después me dice que guarde el trabajo como ficha número 19. Bien. Y este ya estaría. Ya estaría. Le damos el borde también, el toque personal, como para que quede más lindo el trabajito. Lo selecciono. Ajá. Clic derecho, formato de celdas. Voy a bordes, lo hago grueso y en color rojo. Lo vuelvo a seleccionar, selecciono el todo. Los interiores también, bordes interiores también. Interiores, lo vamos a hacer finito, color azul. Así. Y ahí quedó. Perfecto, ahí quedó. Fíjate. Ah, lo que podría ser, para que quede más lindo, si quiero, lo selecciono, me voy a formato de celda, me voy a alineación y lo centro, porque los números quedaron medio feitos ahí. A ver. Centrar, aceptar y ahí quedó un poquito más lindo. Claro, y ahí quedó mejor, más presentado. Ves, generalmente una vez que uno va aprendiendo ese tipo de cosas, obviamente lo que va haciendo es mejorando la planilla para que tenga otro aspecto, ¿sí? Otra vista. Entonces ahí lo pongo. Archivo guardar, ¿cómo? Porque yo ya lo tengo, pero ahora le hice una. Una modificación, exacto. Y no querés que se guarde con el mismo nombre. Correcto. Y ahí sí ya después los puedo cerrar.